Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez era yo Quizás soy yo, recordarás, así era yo Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente, yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer De la música en Colombia Mis románticos empedernidos de Colombia y el mundo Bienvenidos una vez más a Voces con Talento En respuesta a las múltiples solicitudes que nos han hecho A través de sus comentarios Hoy les traemos un mano a mano Entre dos de los participantes más opcionados A ganarse el título de El Doble Perfecto En Yo me llamo 2021 de Caracol TV Leonardo Fabio y Carlos Gardel Espero que lo disfruten muchísimo Y si al final les gustó, me lo digan en sus comentarios No sin antes darle like al video Suscribirse al canal Compartirlo con sus contactos Y hacer clic en la campanita de notificaciones Para que se enteren a tiempo De los próximos videos que subamos Soy El Cara Music Y Voces con Talento, mi canal Y el suyo, bienvenidos Como me duele la piel De tanto pesar en ti Me besé pero por besarte Y en cada abrazo dejarte Por siempre tatuada en mí Como me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Que no me deja vivir Quiero en tu brazo morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión De este amor interrumpido Yo no buscaré el olvido En brazos de otra mujer Quiero huir a tus pies Soñando con el regreso Soñando con el regreso Soñando con el regreso Soñando con el regreso De tanto pensar en ti Rechiflado en mi tristeza Te evoco y veo que ha sido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás creer Se dio juego de remandres Cuando vos pobre percanta Ambeteaba la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una batana La vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanda Como juega el gato maula Con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Que engrupieron los otarios Las amigas del gavión La milonga entremanada Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milonguera pretensiones Se te han trajo muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibí Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario En la cuenta del otario que tenés Se la carga Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Si hay una larga fila de riquezas Y placeres Que el bacán que te acabala Tenga peso duradero Que te abrace en las paradas Con cajillo pilonquero Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando sea Descolado mueve viejo Y no tengas esperanzas En tu pobre corazón Si precisas Un ayuda Si te hace falta Un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda Cuando seque la ocasión Era el canario un primor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño Los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Y era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar No va a entender su trinor Que alguna angustia sufría Porque falta de alegría Era su canto un penar Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar los fulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevo hasta el cielo su queja Porque he vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su piel canario moría Sin comprender la razón El brazo de un hondo quebranto Subió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisito de color Fue en la morada costrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario local Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al acabar la sepultura Al acabar la sepultura De su canario canto Me hizo, me hizo, mira Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a cortar Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré en sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría Carentando a mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que mi rato Tu suelo regó Caminito cubierto De cargos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo No más te alojó Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Adiós muchachos Compañeros de mi vida Barra querida De aquellos tiempos Me toca pico Y emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me resino Contra el destino Nadie la traja Se terminaron Para mí Todas las farras Mi cuerpo enfermo No resiste más Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos Que antaño disfruté Cerquita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Si acuerdan que era hermosa Más linda que una diosa Y que brillo de amor Le di mi corazón Más el señor celoso De sus encantos Hundiéndome en el tanto Me da la luz Es diosa Cerco de su cremo No hay quien se le recita Ya estoy acostumbrado Su ley a respetar Pues mi vida deshizo Con sus matagos Llevándose a mi madre Y a mi novia también Dos lágrimas sincera Derramo en mi partida Por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos El adiós El adiós postrero Les doy con toda mi alma Mi bendición Adiós muchachos Ya me voy Y me recino Contra el destino Nadie la talla Se terminaron para mí Todas las barras Mi cuerpo enfermo No resiste más Dos lágrimas sinceras Derramo en mi partida Por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos El adiós postrero Les doy con toda mi alma Mi bendición Adiós muchachos Compañeros de mi vida Barra querida De aquellos tiempos Me toca a mí Hoy emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me recino Contra el destino Nadie la talla Se terminaron para mí Todas las barras Mi cuerpo enfermo No resiste más Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una boca de gracia Una boca de gracia Y otra cosita Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré 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 Corrígele el timón Mi amor Tal vez era yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegué Si ves un pajarito En el invierno frío Protéjelo Eso Obíjalo Contágiale Caló Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegué Al fin El muchachito Aquel Que te ha de enamorar Y se enojara Al ver Que conserva De mí La foto De carnet Besarlo Y dile que Fui solo la ilusión Tan solo la ilusión Y nada Si ves un pajarito En el invierno frío Protéjelo Obíjalo Contágiale Caló Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegué Al fin Muchachito Aquel Que te ha de enamorar Y se enojara Al ver Que conserva De mí La foto De carnet Besarlo Y dile que Fui solo la ilusión Tan solo la ilusión Tan solo la ilusión Tan solo la ilusión Y nada más Corrientes Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso Acerzo No hay porteros ni vecinos, adentro hotel y amor, pisito que pulso amable, piano estera y velador. Un teléfono que contenga una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no molla el amor. Y todo a media luz que asombro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepó por lo interior, que suave tercio pelo la media luz de amor. Un caldo se veinticuatro, telefonea sin temor, de tarde te comas citas, de noche tango y cártar, los domingos te dan santes, los luces de sonación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz que asombro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepó por lo interior, que suave tercio pelo la media luz de amor. Un caldo se veinticuatro, telefonea sin temor, de tarde te comas citas, de noche tango y cantar, los domingos te dan santes, los lunes de sonación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz que asombro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepó por lo interior, que suave tercio pelo la media luz de amor. La rubia del cabaret, que lindo fue, que lindo fue, recuerdo de mi niñez, que no olvidé, ni olvidaré. Solía esperar al sol, para verla salir del cabaret. Mis labios, color rubí, cuanto la amé, cuanto la amé. Una tarde la encontré, y me miró, y la miré. Un aire de condesas, te quieres dar, lo único que logras, es hacerte odiar, no sé si llega el día, que tú quieras despertar. No sabes, ni siquiera, disimular, tampoco te das cuenta, con quién estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das. Estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me da ganas de arrancarte el corazón. Has hecho con mi vida, un camino con espinas, pero también de rosas, cuando me entregas tu amor. Estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. El cielo de la noche, más oscura de la noche, es donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti. Un aire de condesas, te quiere dar, lo único que logras, es hacerte odiar, no sé si llega el día, que tú quieras despertar. No sabes, ni siquiera, disimular, tampoco te das cuenta, con quién estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das. Te estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me da ganas de arrancarte el corazón. Has hecho con mi vida, un camino con espinas, pero también de rosas, cuando me entregas tu amor. Te estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Te esconderé la noche, más oscura de la noche, es donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti. Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieres mirar. Y si es mi buen arpado, de tu risa negra, que es como un cartón, ella quien fue a mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieres, la rosa que él ganaba, se vestía de fiesta, por su mejor color. Y al viento las carpanas dirán que ya eres mía, y locas las fortunas se cortarán su amor. La noche que me quieres, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo, luciérnaca curiosa, que verá, porque eres mí por el suelo. El día que me quieres, no habrá magia, armonía, será clara la aurora, y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán la fuerte, su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas, el pájaro cartón, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo, luciérnaca curiosa, que verá, porque eres mí por el suelo. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y sola está. No quiero consuelo, no, 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 no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, ni en la flor, voy a hundir beso algo en la ciudad. Lleva que peor, vivo con mi soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Tu vida la desviento, que el viento se llevará. No creo en nada, no creo en nada, no, 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 no. Para mí la luna es un lugar. El cielo es una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Todo que es mejor vivo que mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sola está No quiero consuelo, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Si supiera que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supiera que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordará de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De ese percanta que has hecho De mi pobre corazón Al cotorro abardonado Ya ni el sol de la mañana No asoma por la veredana Como cuando estaba Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También me dejó Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De ese percanta que has hecho De mi pobre corazón Al cotorro abardonado Ya ni el sol de la mañana No asoma por la veredana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También me dejó Y si supieras Que aburre el negro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí A veces presiento que mi alma Está en sombra Entonces me inclino Te beso y hay luz Y me salen lindas palabras Muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde Descubrí que tu calor Olía como huele La flor de un limonero Murgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y tu voz en silencio Me rizo de una Una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le cante al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol Se te parece Y que nada me importa Ni el clavel Ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque la abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Pero siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Se te parece Y que nada me importa Daría el clavel Y la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque la abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Sí Esto es el amor Quiero aprenderte memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recordar tus entrañas De la búsqueda lejos Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña De un hernia a beber Nada me importa la gente Que opina y se mete No me entiende ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fui de mía Ni lo será jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire en que juegan Tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se mete Que opina y se mete No comprenderán Ay, si tuviera en tu pecho Me veré sosiego Y encontrarás mi canto Y encontrarás mi canto Acariciando tu pelo Encontraré sueño Que no puedo hallar No, y si tu boca me diera Callada la forma del amor De amar Me encontraría motivos De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender Quiero aprender De memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entres Que nunca me diga Cuando la suerte que jarela Pasando y fallando Te larga y pará Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desesperar Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rasgues los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y esmudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Chira, chira, chira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estés bien en la vida Cuando estén secas Cuando estén secas las pilas De todos los cintres No esperes que vos apretas Buscando un pecho para la tierra Para morir a abrazar Cuando te dejes bien en la vida Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueba la ropa Que vas a dejar Te acordar Te acordarás Te acordarás de este atario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Chira, chira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Bueno amigos Hemos terminado este video Y espero que hayan disfrutado muchísimo De la compilación que hicimos para ustedes Si les gustó Házmelo saber en sus comentarios No sin antes suscribirse Darle like al video Y click en la campana de notificaciones Ya falta poco para que completemos Los 10 mil suscriptores en el canal Y necesito de su apoyo para lograrlo Si este canal es de su agrado Compártelo con tus contactos y redes sociales E invítalos a suscribirse De esta manera estaremos cumpliendo nuestra meta De hacer crecer nuestra comunidad Desde ya Gracias por tu apoyo Nos vemos en el próximo video Hasta entonces No No